hola a todas qué tal yo soy mari y bienvenidas al canal la biblioteca de lisbeth y tengo calor mucho y no tengo focos porque aquí en esta casa y tanta luz que no me hacen falta focos y estoy sudando pero vamos la gota gorda es que de verdad está aquí en fin que hoy vengo a hablaros de cinco películas maravillosas que me encantan algunas de ellas están entre mis películas favoritas que están basadas en cinco libros que incomprensiblemente no me he leído porque ya sabéis que normalmente normalmente como leo mucho esos pasar a vosotras también que sois lectoras como leéis mucho cuando salen las películas normalmente ya nos hemos leído el libro sabéis que yo me gusta mucho descubrir el libro por la adaptación entonces si de una película y veo que está basada en un libro si me interesa luego me leo el libro ya sabéis que he hablado de esto muchas veces aunque yo ya sepa por dónde van a ir los tiros pero en este caso son películas que me encantan ya os digo muchas de ellas están entre mis favoritísimas de todos los tiempos pero pues no me he leído los libros que las adaptan pues no sé por por razones absurdas muchos porque muchos de ellos los tengo la primera película de la que me gustaría hablaros es sospecha de hisco no me he leído el libro y sospecha está entre mis películas favoritas del director es una película del año 41 es la primera película que protagoniza gary grande el director luego haría muchos trabajos con el director pero esta es la primera en la que trabajaron juntos la coprotagonista la protagonista femenina es joan fontaine que es la primera vez que una interpretación en una película de hisco se ha llevado un oscar y es una película que a mí me encanta podríamos decir que es un thriller doméstico si os va al thriller doméstico esta película os tiene que encantar está rodada en blanco y negro y nos va a contar la historia de lina que es la típica solterona que bueno pues es así distraída despistada parece que se le ha pasado el arroz así entre comillas para aquella época y que bueno pues un día viajando en un tren se topará con kerry gran que interpreta a un playboy muy atractivo con mucha labia pues que la deja completamente encandilada ella se enamora y se casan a pesar de la oposición de su padre que pasa que una vez que están casados ella se entera de que él es jugador que no ha tenido trabajo nunca que vive del dinero que le prestan en fin que parece que no es de fiar ella empieza a sospechar de él hasta el punto en el que cree que la quiere asesinar para cobrar el seguro que era algo muy típico de las películas del director y de aquella época de los argumentos y aquella época del thriller doméstico de aquella época no matar al marido o la mujer para cobrar el seguro pues a partir de ahí vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla la historia a mí es que el director me gusta mucho y en esta película se da algo que a mí me gusta mucho de hiscot no sé si habéis visto las películas del director pero el otro día le comentaba a mi marido porque estábamos viendo otra película de él que me gusta mucho como las películas de hiscot cuando hay escenas de tensión ya no hablo de asesinatos o muertes o tal no escenas de tensión entre los personajes normalmente tiendes a ver un plano muy abierto a los personajes muy alejados y mucho aire alrededor y todo ese aire está cargadísimo de tensión y eso pasa mucho en sospecha está muy bien conseguido tú tú te metes ahí en la piel de lina y empiezas a preguntarte pero es verdad me quiere matar no me quiere matar y esa angustia está muy bien plasmada a mí me encanta es una película que os recomiendo mucho está yo creo entre mis cinco favoritas del director pues esta película está basada en un libro del año 1932 su autor es anthony berkeley aunque escribió este libro este libro lo firma con otro nombre escribió bajo diferentes nombres os voy a dejar la portada por aquí porque este libro lo sacó la editorial who no hace mucho tiempo y se puede adquirir fácilmente así que este me gustaría hacerme con él y leérmelo de hecho la portada del libro es una imagen de gary gran en blanco y negro es una imagen de gary gran de la de la película y tiene que estar bien y tiene que resultar seguramente estará interesante y entretenido verdad que las películas de hiscot tienen un nivel muy alto yo creo que del libro se puede sacar se podrá sacar así algo entretenido y algo interesante y podrá ser una lectura que a mí la verdad me gustaría a ver si me hago con él tengo que mirar a ver si lo puedo sacar de la biblioteca porque me gustaría mucho leerlo la siguiente película que tengo para recomendaros es la odisea de los giles que es una película argentina del año 2019 que me gustó muchísimo la vimos por casualidad una tarde que yo pensaba que me iba a quedar frita en el sofá y al final me senté la vi y me gustó muchísimo si no la he recomendado ya por aquí seguramente os la habré recomendado por instagram porque esta es la típica película que recomiendo cuando alguien me pide recomiendan alguna película así para pasar un rato para pasar una tarde siempre se me viene a la cabeza esta película a mí me gusta mucho el cine argentino me gusta mucho ricardo darín que es el protagonista y yo disfruté muchísimo con esta película es una comedia dramática tiene muchos puntos de comedia pero tiene muchos puntos de drama porque es una historia triste y el punto de partida de esta historia es una historia triste pero luego después cuando se va desarrollando pues hay momentos que son muy 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 divertidos la verdad pero es verdad que tiene mucha carga dramática yo esta la vi en netflix y creo que todavía está disponible en netflix y que si queréis la podéis ver está basado en un libro de eduardo saccheri que se llama la noche de la usina yo a saccheri lo he leído ya en la pregunta de sus ojos que es el libro en el que se basó el secreto de sus ojos que ya aprovecho y os la recomiendo por millonésima vez y he leído también lo mucho que te amé que también me gustó muchísimo es un escritor que me gusta mucho así que viendo lo muchísimo que me gustó la película imagino que el libro me gustará también en este caso nos vamos a ir a argentina y vamos a centrarnos en la crisis económica en ese periodo de crisis económica que se dio entre el 98 y el 2002 nos vamos a ir concretamente al año 2001 y vamos a seguir a los habitantes de un pueblo un pueblo pequeño de buenos aires donde para intentar escapar de esa crisis económica van a montar una cooperativa todos los miembros del pueblo todos ponen dinero todos aportan con lo que pueden y todo ese dinero lo depositan en el banco que pasa pues un día que van al banco hacen unas gestiones y tal llegan allí y se pues hay montado un cristo la puerta del banco tremendo la gente está allí intentando echar la puerta abajo y se enteran que ha habido una estafa en el banco y que está orquestada por el gerente por el gerente del propio banco y que todo el dinero de todo el mundo se ha perdido entonces a partir de ahí esos miembros de esa cooperativa y ese pueblo se organizan para recuperar su dinero es una película muy divertida es una película que os recomiendo un montón a mí es que me gusta mucho de un tiempo a esta parte me gusta mucho el cine argentino y esta película es para pasar una tarde divertidísima otra película que tengo por aquí es el último duelo de ridley scott que es una película relativamente reciente es del año 2021 esta la tenéis en disney plus yo la vi en disney plus y me imagino que andará por disney plus todavía y es una película que para mí pasó de forma completamente injusta y desapercibida fue el año que ridley scott hizo la casa gucci y bueno pues está el último duelo y estrenó esas dos películas y es verdad que la casa gucci yo creo que la gente fue a verla mucho más en masa yo misma fui a verla al cine y para mí fue una tortura no me gustó nada sin embargo el último duelo que al final me la no la pusimos una tarde ahí sin saber muy bien de qué iba porque entramos en disney plus y para no pensar nos salió en estrenos y dijimos venga vamos a ponernos esta porque si nos ponemos a mirar al final no ponemos nada nos gustó muchísimo es una película que tiene una ambientación de 10 está muy 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 bien hecha como es propio en el director cuenta con un montón de actores conocidos ben affleck mac damon adam driver en esta casa es que somos muy fans de kailo ren entonces nos gustan mucho los trabajos del actor y es una película que me pareció interesantísima está situada en francia en el siglo 14 y nos va a contar la historia de por qué se dio el último juicio por combate porque se autorizó el último juicio del por combate en francia está ambientada en el año 1368 entonces vamos a nos van a contar la historia de una mujer acusa a un conocido escudo escudero que es el mejor amigo de su marido de haberla violado en la viola ella se lo cuenta al marido y el marido que no sabe muy bien a quien creer que se siente muy atorado que que no sabe en ese momento qué hacer pues acusa a su mejor amigo a este escudero ante el rey de francia por la violación de su mujer y vamos a ver la historia contada desde tres puntos de vista que están ordenados para mí muy convenientemente no sé si en el libro están igual de convenientemente ordenados pero primero vamos a ver la historia del marido el punto de vista del marido luego del escudero y por último nos van a dejar el punto de vista de la mujer es una película para mí impecable un pelín larga pero bueno eso es un problema que tienen todas las películas actuales pero que está muy bien muy bien me gustó muchísimo y está basada en un libro con un título larguísimo que me vais a permitir que lea porque no me voy a acordar el título es el último duelo una historia real de crimen escándalo y juicio por combate en la francia medieval está escrito por eric jagger y la verdad es que cuando vi la película me gustó tanto me interesó tanto y vi que estaba basada en hechos reales que dije guau me gustaría leerme el libro lo miré lo busqué pero al final no me decidí y se me quedó ahí y es una película ya os digo que para mí pasó de forma completamente injusta desapercibida y está muy 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 bien otra que tengo que para mí es esta sí que no tiene es que tiene delito es parque jurásico que es una de mis películas favoritas la he visto chorrocientas mil veces a mis hijos a los pobres los torturo siempre que me apetece con parque jurásico de hecho me han entrado ganas de verla otra vez y no me he leído el libro es que no me he leído el libro parque jurásico es una película de spielberg de año 1993 que está basada en un libro de michael cristo de 1990 y por extrañas circunstancias pues no me la he leído vamos a seguir a un grupo de personas que se van a un parque que ha sido creado por un filántropo por john hammond donde pues descubren que las atracciones son dinosaurios y vamos a ver pues un poco lo que pasa ahí en el parque con los dinosaurios los señores que han ido a verlo y de verdad es una película que me gusta muchísimo bueno todo el mundo sabrá de qué va parque jurásico que la disfruto cada vez que la veo como si fuera la primera vez que es una película que me encantó cuando la vi en el cine es que es yo creo uno de los recuerdos más felices de mi vida lo pasé muy bien cuando fuimos al cine a verla y lo tengo pendiente y lo tengo en digital es que me lo debería de leer y hacer un vídeo de película libro de parque jurásico que no va a ver ni el tato porque además esos vídeos dejaron de funcionar funcionan muy mal pero por lo menos por sentarme aquí y darme el gusto de hablar de parque jurásico que es una historia que me encanta lo tengo pendientísimo así que a ver si le pongo remedio este año porque sobre todo ahora que viene el calor y tal yo creo que puede ser una historia interesante para estas fechas y la última que tengo para recomendaros es hijos de los hombres una película de alfonso cuarón del año 2006 otra que para mí pasó injustísimamente desapercibida ese año ese año fue el año fuerte de los directores mexicanos guillermo del toro sacó el laberinto del fauno alejandro gonzález de ñarri tú sacó abel y alfonso cuarón que es uno de mis directores favoritos sacó hijos de los hombres y quizás el que más pasó desapercibido fue cuarón con hijos de los hombres que es una película maravillosa si os van las distopías os va a gustar si os va la ciencia ficción os va a gustar y si os gustan las historias deprimentes os va a gustar es verdad que es muy gris muy gris y muy deprimente pero merece muchísimo la pena es que es una historia que me encanta y que está basada en un libro de pd james del año 1992 que en el biblio madrid está este debería de cogerlo y leerlo porque ya os digo es una historia que me encanta nos vamos a ir al año 2027 y en ese año 2027 se cumplen 18 años desde que la sociedad está en la infertilidad no nacen niños las mujeres no pueden concebir llevamos 18 años de infertilidad eso hace que el planeta esté al borde del derrumbe total hay cantidad de inmigración hay mucha violencia hay leyes muy represivas contra la inmigración y vamos a seguir al protagonista que es cliff owen que es un actor que estuvo muy de moda por aquella época pero que ha pasado bastante de moda vamos a seguirle es un funcionario público es un funcionario del estado que tiene que llevar a una refugiada a través del caos total que hay y llevarla a un lugar seguro y tiene que acompañarla y protegerla durante ese viaje me gusta muchísimo es una película con una fotografía que está muy bien el director de fotografía es emmanuel lubezki que es pues quizás ahora mismo uno de los mejores directores de fotografía que puede haber tiene lo han nominado ocho veces tiene que tener por lo menos tres o cuatro oscar es el director de fotografía de gravity del renacido el trabajo de fotografía es impecable tiene unos planos secuencias muy largos es muy angustiosa y a mí es que me encanta es verdad que es muy deprimente es muy deprimente y es muy dura como normalmente son este tipo de distopías no porque cuanto más estropeamos el planeta y el mundo en el que vivimos más se acercan a la realidad este tipo de historias no y más reconocemos la realidad en este tipo de historias que deberían de ser ficción pero de verdad es una historia que os recomiendo muchísimo está muy 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 bien esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós